Vamos a dar lectura al acta de los resultados sobre los cargos de la Comisión Electoral Nacional del Partido Conservador. Partido Conservador acta en la ciudad de Managua a las 10 de la mañana con 30 minutos del día 8 de enero de 2022 en la oficina de la bancada del Partido Conservador ubicada en el Centro Cívico Sumen, planta baja, módulo O. Se reúnen los miembros de la Comisión electos por el Consejo Nacional. El único punto de agenda es dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 de los estatutos del Partido Conservador. Constatado el coro se procede al nombramiento del presidente y secretario de la Comisión Nacional Electoral habiendo sido nombrado por unanimidad los siguientes cargos. Dora Lucrecia Zaballo Vélez como presidenta, Cristian Moisés Aguilar Canales vicepresidente, Isaac Cosué Ocampo Cantero como secretario. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 10 de la mañana con 45 minutos del día 8 de enero de 2022.